Hola, soy Pedro Salinas y este es otro episodio de Bitácoras Maleñas y quería comentarles ahora sobre la película Oscarizada Spotlight que si no la han visto, tienen que verla ya no sé en qué plataforma está, creo que está en Apple TV ahí sí está de todas maneras, pero no sé si tengo otra bueno, el día del estreno de la película Spotlight que fue el 4 de febrero del año 2016 la fui a ver con entonces enamorada y con Pau al cine Alcázar un grupo de gente se había reunido ahí con pancartas contra la pederastia, haciendo mención al caso Sodalicio y haciendo mención a Luis Fernando Figari y un par de canales de televisión fueron a buscar impresiones de la gente después de haber visto la película fuimos a la función de Vermut y uno de los carteles decía lo que vas a ver hoy también pasa en el Perú qué vas a hacer al respecto la película, les confieso, nos cayó en un momento particularmente pertinente, conveniente, nos cayó del cielo porque era un momento crucial para nosotros porque ayudó a sensibilizar y a movilizar aún más a la opinión pública limeña en ese momento hay una frase de Mark Ruffalo que es una de las que más me impactó de la película cuando él se indigna y quiere publicar ya pero todavía le dicen ahorita no, aguántate un ratito y él le grita a su jefe de la unidad de investigación Spotlight del Boston Globe ellos lo sabían y dejaron que sucediera pudiste haber sido tú, pude haber sido yo pudo haber sido cualquiera de nosotros tenemos que atrapar a estos bastardos tenemos que mostrarle a la gente que nadie puede salirse con la suya ni siquiera un sacerdote o un cardenal ni el fucking papa todo lo decía enfurecido el periodista Michael Ryséndez encarnado por Mark Ruffalo en la película que el equipo estaba conformado en la unidad de investigación de Spotlight estaba dirigida o capitaneada por Walter Robinson en cuyas en cuyos zapatos se metió el genial Michael Keaton pero el artífice de haber levantado el caso de haber olido la noticia fue el director de entonces Marty Baron cuyo rol fue impecablemente interpretado por el actor Liv Schraber esta ha sido una de las pelis que como pocas me ha impactado digamos en lo personal porque de alguna manera me sentí identificado con la sensación de impotencia de Ryséndez el periodista ¿no? y con la culpa que sentía Robbie Robinson y con la desazón que experimentaba también la periodista Sacha Pfeiffer interpretada por Richard McAdams luego de conversar con las víctimas de abusos sexuales por parte de depredadores religiosos católicos el paralelismo que exhibía Spotlight con el caso Sodalicio era para mí más o menos como evidente la historia era recontra potente pero recontra potente y yo algo en el marco de la investigación había leído sobre los escándalos de Boston que se comenzaron a publicar en el año 2002 esta película fue dirigida por Tom McCarthy y claramente sobrepasó todas mis expectativas me acuerdo que Pau salió bastante conmocionada luego de verla y no era para menos la cinta era acerca de la investigación periodística de cuatro periodistas monitoreados de una de vez en cuando por Marty Baron que reveló en escalas impensadas el fenómeno de la pederastia clerical en Boston y que luego tuvo un efecto de bomba racimo a nivel global porque a partir de esa divulgación que fueron más de 600 reportajes 600 reportajes que no es poca cosa en los que el Boston Globe exhibía testimonios todos desgarradores de abusos así como la la forma el sistema en que se mantuvieron ocultos los casos encubiertos por las principales autoridades eclesiales en este caso por el arzobispo de Boston por la prensa norteamericana en algunos medios y que luego digamos ese impacto de Boston luego revienta en Europa y más tarde en América Latina el día que Spotlight ganó el Oscar a la mejor película que fue el 28 de febrero del año 2016 me emocionó de una manera como nunca me había emocionado con una película del Oscar y por cierto desplazó de mi ranking personal en películas sobre periodismo a todos los hombres del presidente de Alan Pácula este donde está interpretaban ahí a a los periodistas Woodward y Bernstein Robert Redford y este hoy fue el nombre del otro actor bueno mi cabeza es así tiene vacío sabes Spotlight pasó al primer lugar en mi ranking personal de películas sobre periodismo porque capturaba creo fielmente ese cóctel de adrenalina de sazón obsesión y servidumbre que asalta a muchos periodistas que están detrás de una verdad escondida oculta bajo siete llaves bajo la bajo la alfombra y que fuerzas poderosas quieren mantener así bajo tierra que no se conozca ocultándolo todo también reconozco que hasta el día de hoy cada cierto tiempo la veo porque no sé es una película que en mi caso puedo ver varias veces como he visto el padrino y otras por el estilo y siempre y siempre logra el el propósito de estremecer o sea no es un porque Spotlight es una suerte de retrato de la obsesión de la tenacidad tan es así que Michael Resendez desde que empezaron las investigaciones sobre estos casos poco antes del año 2000 hasta el día de hoy siguen enganchados a estos temas después me dicen a mí obsesivo Stephen Engelberg editor de ProPublica una agencia de noticias que producía periodismo de investigación en ese momento comentó sobre la película permite visualizar nítidamente las frustraciones y las alegrías del proceso de sacar una historia a la luz y en un conversatorio que tuvimos por esas semanas en la librería El Virrey de Miraflores que convocó a José Enrique Escardó al psicoanalista Jorge Bruce a Pao Lugas y a mí Pao lanzó una frase de la cual yo apunté porque me pareció importante lo que decía y es que el periodismo algunas veces hace justicia no obstante fue muy curiosa la reacción de algunos sectores de la iglesia católica ACIPRENSA la agencia de noticias ultraconservadora en ese momento dirigía el sodalite Alejandro Bermúdez consignaba un artículo de Karna Swanson que decía el editor Marty Baron no solo estaba interesado en darle un golpe a la iglesia o sea en ACIPRENSA consideraron la película como un ataque a la iglesia católica que decía el editor Marty Baron quería hacer más daño en una escena clave Baron dice a su equipo que vayan por la institución y que prueben que los sacerdotes estaban siendo protegidos de ser procesados y que eran reasignados una y otra vez si fuese una cosa inventada presumo por el Boston Globe por su parte para que vean año 2016 o sea no hace mucho el vocero del mismísimo Papa Francisco en ese momento el jesuita Federico Lombardi sugería que era una película sensacionalista y que ella estaba haciendo que buena parte del público piense que la iglesia no ha hecho nada o ha hecho muy poco para responder a estas tragedias horribles cosa que fue reconocida años después a partir del 2018 por el propio Papa Francisco dejando estas declaraciones de Lombardi pues en el ridículo Jerónimo Pimentel editor de el libro que publicamos con Pau mitad monje mitad soldados escribió entonces en su columna del suplemento dominical del comercio el 14 de febrero del 2016 la escena más impactante de Spotlight es cuando la reportera del equipo de investigación Sacha Pfeiffer interpretada por Rachel McAdams va en busca de uno de los curas acusados y este con espontaneidad en la puerta de su casa como quien toma el fresco le confiesa las violaciones que ha perpetrado excusado y la idea de que fueron consentidas ya que él en su momento también fue un niño abusado y por tanto podía discernir cuando había voluntad en el estupro en ese instante dice Jerónimo Pimentel el asco se transforma en náusea y ésta provoca un lento viaje inverso que va del estómago al esófago lugar en el que la indignación encuentra su forma metabólica final la arcada y remata diciendo Jerónimo recuerdo bien la sensación pues hace no mucho la sentí con esa misma intensidad fue una tarde del verano pasado cuando Pedro Salinas me entregó en la mano con un secretismo que entonces me pareció exagerado pero que el tiempo de velaría cauto un mecanoscrito anillado fruto de más de cuatro años de trabajo lo empecé a leer con atención luego con curiosidad aunque pronto la sorpresa se convirtió en pasmo y finalmente cuando la sucesión de testimonios reveló un patrón es decir la aplicación programada de violencia psicológica y sexual sentí la contracción intestinal ya descrita todo malestar todo malestar moral es finalmente físico la mala noticia para Alessandro Moroni el entonces superior del soalicio y el soalicio sobre todo si son en verdad católicos es que de donde están no se vuelve hasta la próxima semana chau no se vuelve un saludo no se vuelve a la próxima semana